Y entran en la obligación de ser felices y de ser felices. Fue un amigo que marcó toda mi vida, pues vivió por el hombre, por la fe. Defendió la verdad siempre con hechos, pues a muchos nos dejó trabajo y techo. Incansable en su amor por el verbo de Dios, invitaba a seguirle solo a Él. A imitar y transformarse en Jesucristo, sumergirse en su amado infinito. Rafael, querido padre Rafael, siempre me enseñaste a ver la luz. Día a día, momento a momento, querías proclamar siempre a Jesús. Rafael, querido padre Rafael, sacerdote, consejero y buen pastor. Tu palabra resuena entre nosotros y anuncia el mensaje del Señor. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la En la ciencia y en la fe, de su mano recibimos fundamentos de oración, de iglesia y evangelio. Fue un profeta que le habló a todas las clases, señalando la injusticia y la maldad. Él soñaba con ciudades de cristianos, que hoy debemos realizar lo que él soñó. Rafael, querido Padre Rafael, siempre me invitaste a ver la luz. Día a día, momento a momento, querías reclamar solo a Jesús. Rafael, querido Padre Rafael, sacerdote exhortador e innovador, tu palabra resuena entre nosotros y anuncia la presencia del Señor. Eres hoy testigo vivo de la acción de Dios. Eres hoy profeta, que ni la muerte cayó. Eres un vidente, que sus sueños realizó. Eres el gestante de una gran renovación del Espíritu que a ti siempre te inspiró. Eres el ejemplo que a mis hijos mostraré, del apóstol y testigo fiel. Ahora habrá un llamado que con su Pascua selló. Ser testigos como Rafael. Ser testigos como Rafael. Ser testigos como Rafael. Ser testigos como Rafael. Gracias por ver el video.